Ya te veo, yo a vos, debajo de la tumba Con la tierra, los yuyos y las lombrices Ya te veo, ya te veo, yo a vos, debajo de la tumba Con las piedras, el musgo y la herrumbre de las larvas Con las moscas y los hongos, los piojos y ácaros Los escarabajos y el hedón Los gusanos en el ano, los parásitos y el guano Ya te veo, ya te veo, la putrefacción del cuerpo Ya te veo, asfixiado, atragantado Debajo de la tumba Ya te veo, ya te veo, ya te veo, la tumba